un comunicado el sábado en el que se afirmó estar todos por la democracia y por el Estado de Derecho y se llama al respeto por la voluntad popular expresada en las urnas. También se hace un llamado a proteger a los voluntarios de las juntas electorales que participaron en los procesos del 25 de junio y de 20 de agosto y que las autoridades electas tomen posición el 14 y 15 de enero. Para conversar sobre ello, para conversar sobre este día sin bloqueos y para conversar sobre esta decisión adoptada de emitir este comunicado por parte de casi todas las organizaciones gremiales privadas nos acompaña el licenciado Ignacio Lejárraga. Él es presidente de la Junta Directiva del CACIF a quien le agradecemos mucho el que nos acompañe en este espacio, Juan Carlos. Por supuesto, Beatriz. Ingeniero Lejárraga, me da mucho gusto de poderlo saludar. Mi primera pregunta sería, ustedes como sector privado organizado, ¿Tienen temor de que Bernardo Arevalo y Karen Herrera no tomen posesión el próximo 14 de enero y que el presidente Alejandro Giammattei no deje el puesto de presidente de la República? Buenas tardes. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Y gracias por su tiempo acá. Definitivamente no tenemos temor como tal, pero lo que sí somos es observadores de los procesos y de todo lo que se está dando y también observadores de lo que sucede entre los guatemaltecos, lo que son sus preocupaciones, lo que están hablando entre ellos y por eso yo creo que es importante que las personas entiendan que aquí hay un proceso electoral que se llevó a cabo, hay un resultado oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral y pues bueno, cualquier cosa que pudiera ir en contra de ello pues hará algo que tendremos que revisar a profundidad y que seremos observadores y defensores en caso fuera algo que a nuestro criterio no estuviera bien. Licenciada Alejárraga, hay algo que ha llamado mucho la atención de varios sectores y es el hecho, por ejemplo, que Cámara del Agro no se haya sumado a este pronunciamiento. ¿Hubo alguna oposición por parte de ellos? ¿Hay alguna razón en particular por la cual Camagro no firma este comunicado del sábado? Bueno, a ver, esto es importante entender que, bueno, y si hoy me están entrevistando para yo poderles hablar, les puedo hablar como presidente institucional de Asaswa que es el firmante dentro del comunicado, no como presidente de CACIF en ese sentido, ya que para que nosotros podamos salir como CACIF tenemos que tener un consenso de todas las cámaras. Yo lo que le diría es que es una pregunta principalmente que ustedes deberían de hacer a Asaswa, a Camagro, de las razones que ellos pudieron haber tenido, pero le podría decir que no es que ellos no tengan y no compartan los mismos criterios que tenemos todos los demás. Hay, yo le diría, quizás una diferencia principalmente en los señalamientos que se hicieron en cuanto a lo que eran los bloqueos en su momento. Debemos de recordar que la economía en general, las empresas, los guatemaltecos, todos nos hemos visto afectados de alguna manera por estos bloqueos que se tuvieron, pero hay cámaras que no han sido más afectados que otras. Y yo les podría decir que Cámara del Agro es de las más afectadas en ese sentido y a su criterio, pues, pues es un tema que necesitamos remarcar. Cuéntenos un poco de cómo se ponen de acuerdo las diferentes cámaras para firmar un comunicado conjunto, de qué manera se llevan a cabo los acercamientos, cómo se escoge cuál va a ser la redacción del comunicado final, cómo se alcanzan esos consensos. A base de consensos, a base de sentarse, convertir, establecer qué es lo que uno quiere comunicar en ese sentido, y es lo que hacemos constantemente. O sea, yo le diría que son reuniones donde definimos qué es lo que nosotros consideramos importante comunicar y sobre esa base de caminar. Puedo decirle que Cámara del Agro en ningún momento está con una visión diferente de lo que es el tema de las elecciones, es más una cuestión del peso de los temas de bloques. Licisor Lejarraga, ¿para dónde? ¿Para dónde va el país a su entender y cómo poder salir de una crisis que parece tener a un país confrontado, que eso no le hace bien a nadie? En lo que estoy absolutamente de acuerdo con usted es que nadie ganó con este bloqueo, definitivamente. O sea, fue un bloqueo que nos ha causado un gran daño a todos en ese sentido. Sin embargo, creo que la posición de las últimas organizaciones que estaban realizando estos bloqueos, de terminar con dichos bloqueos, pues es una posición madura, una posición que al final creo que se entendió que es bueno para el país. no lograron el objetivo que buscaban, que era la renuncia de cuatro funcionarios actuales de Guatemala. Y yo le diría, eso lo que nos indica es que las manifestaciones de parte de ellos seguirán. Yo, como siempre lo hemos dicho en el sector empresarial organizado, y aquí sí lo puedo decir como presidente de Casis, definitivamente no tenemos ninguna inconveniente. Al contrario, apoyamos que las personas puedan manifestar. Es un derecho que todos los guatemaltecos tenemos y llegará el momento en el que inclusive nosotros lo podamos necesitar y ejercer, el de manifestación, pero siempre y cuando esa manifestación no implique pues limitar otros derechos como es el derecho de locomoción. Yo tengo, les diría yo, la esperanza y la fe que ellos en ese sentido lo han entendido, seguirán muy posiblemente con sus peticiones, con sus manifestaciones, pero creeré que de una forma en la cual no afecten el derecho de locomoción de los guatemaltecos. Esa es mi esperanza. Hubo acercamiento con las autoridades ancestrales y con los líderes indígenas que han dirigido estas manifestaciones y bloqueos, licenciado Alejarraga. Sí, hubo mucho acercamiento. ¿Se sentaron a la mesa con ellos? ¿Puedo decir que...? ¿Perdón? ¿Se sentaron a la mesa con ellos, licenciado Alejarraga? Nos hemos sentado a la mesa con ellos. Fueron conversaciones que yo les diría muy, muy, muy interesantes en muchos aspectos. Personalmente, puedo decirles que aprendí muchísimo en estos días de conversar con ellos, de entender cuáles son sus auténticas preocupaciones. Y yo les diría que ambos tenemos ese deseo de que se respeten los resultados que en términos electorales han habido en Guatemala. nosotros lo hacemos desde una visión de observación de los procesos legales que se están dando aquí con las denuncias a temas electorales. Lo hemos hecho a través de nuestro programa de observación. Y ellos, pues, el camino que tomaron fue un camino de bloqueos que al final pues es algo ilegal desde el punto de vista que afecta a otros limitando su derecho de locomoción. Sin embargo, el fin último, o sea, lo que realmente ellos buscan es como que ese cuidar la democracia guatemalteca. Compartimos ese mismo ese mismo sentir. Los métodos para protegerla son en los que hemos tenido nuestras diferencias. Y le podría decir que mucha de la conversación giró en relación a ese tema. Y como siempre yo procuro ser una persona optimista y yo busco encontrar más las cosas que podemos tener en común los guatemaltecos de donde puedan estar nuestras diferencias y creo que lo más importante es haber entendido ese deseo que ellos tienen, haber tratado de influir en que cambiaran la forma en la cual lo manifiestan y por eso mismo les digo, espero que las manifestaciones de ellos sigan, pero que sigan de una manera que no afecte el derecho de los demás guatemaltecos. Licenciado Alejárraga, en estas discusiones que hubo entre cámaras previo a redactar este comunicado que se publicó el sábado, en algún momento dado se discutió la posibilidad de solicitar la renuncia de la fiscal general y de los otros tres funcionarios que han solicitado varios sectores. yo le diría que ese es un tema en el cual existe el consenso entre todas las cámaras que desde un punto de vista de institucionalidad consideramos de que de que no es algo que nos corresponda a nosotros solicitar y eso en eso creo yo que hay un consenso como tal esa institucionalidad implica que de alguna manera a una persona se le escoge para un puesto y si al final se le quiere remover de ese puesto que se utilice los mecanismos establecidos en la ley para hacer si por razones pues podemos conocer en el pasado se trató de hacer un doble blindaje a lo que pueda ser la posición pues bueno esas son las consecuencias de cuando uno legisla de una manera que no es la lógica sino que es buscando un interés particular habrá que hacer los cambios en esa legislación si se quiere cambiar qué tan blindada puede estar una persona lo que sí estamos claros es que nosotros como sector cada vez que hemos visto que hay algo que no hace un sentido como fue el hecho de la petición de hacer una suspensión temporal de un partido por ejemplo en medio de un proceso electoral nosotros lo dijimos claro que no nos parecía tomando en consideración el artículo 92 de la ley electoral y de partidos políticos y entonces desde ese punto de vista yo le diría que sí somos observadores de los procesos que se dan de esa cuenta nosotros por el momento consideramos que se ha estado haciendo una investigación esa investigación tendrá el ministerio público que derivar en conclusiones y tendrán que caminar por ese lado pero el deber de un ministerio público es hacer investigación si esas investigaciones salen del giro normal que pueda tener una investigación pues ahí nosotros haremos nuestros comentarios al respecto esa investigación licenciado Lejárraga tiene algo que ver con el proceso electoral o sea puede influir en un proceso electoral en el cual ya se certificaron resultados se entregaron credenciales se adjudicaron cargos usted ve un escenario donde eso pueda alterarse No, no lo veo sinceramente no lo veo o sea yo veo que las autoridades electas deben de tomar posición el día 14 de enero lo que es importante es que las denuncias que haya que las analicen que las evalúen y que vayamos resolviendo o sea definitivamente con la información que tengo el día de hoy le puedo decir que no lo veo porque lo único que yo veo son denuncias en casos que puedan estar en reserva es difícil tener una opinión sobre algo que uno no puede ver en ese sentido sin embargo yo coincido de lo que usted está diciendo hoy por hoy hay un resultado oficial dado por parte del del Tribunal Supremo Electoral y ese es el que hay que acatar pues bien le agradecemos muchísimo y licenciado Lejarraga por habernos acompañado hoy aquí en hora quince y poder conversar este día en que podemos decir que es el primer día sin bloqueos sí el primer día después de 20 días consecutivos de 20 días consecutivos de bloqueos estábamos conversando